La identificación de los individuos que cometen crímenes es probablemente la primera de las preocupaciones desde que se intentó como civilización el control de la criminalidad. Durante algunos periodos se llegó a tatuar o mutilar a los individuos a los cuales los grupos de poder buscaban controlar e identificar a través de estas marcas reconocibles. Pero la individualización de los delincuentes era un verdadero problema, ya que no existía un sistema efectivo y homologado que permitiera clasificarlos e identificarlos. Una práctica común era la de formar en filas a los internos de las prisiones, mientras los custodios caminaban de manera circular, tratando de memorizar sus rostros para que de esta manera se pudieran identificar en el futuro. Pero ni incluso con el nacimiento de la fotografía se pudo resolver este problema, primero porque existían serias dudas de que esta naciente tecnología no violentara los derechos de los delincuentes, como lo expresó el ministro interior francés a mediados de 1800. Sería para los detenidos un agravamiento de la pena no previsto por la ley y un medio más para impedir todo retorno al bien. Aún así, existía otra cuestión de carácter logístico, mantener quietos a los delincuentes. En la primera etapa de la fotografía, se requería que el sujeto a fotografiar se mantuviera quieto por periodos de hasta 10 minutos, y como es de imaginarse, pocos eran los delincuentes que estaban dispuestos, sin coerción, a retratarse para los registros. Una respuesta a este problema llegó cuando Alphonse Bertillon creó una revolucionaria técnica de identificación, el llamado Bertillonage. Bertillon organizó en 1882 y, tras probarlo previamente, creó un sistema científico de identificación de criminales y sospechosos de París. Este sistema consistía en uniformar la descripción de los detenidos mediante una hoja de medidas antropométricas. La ficha descriptiva debía mencionar los datos físicos, altura, color de piel y cabello, tipos de ojos, orejas, frente, cicatrices, etc., y los datos de estado civil, domicilio, condenas anteriores, entre otros. Entre las particularidades físicas se añadía con especial cuidado la de los tatuajes, y gracias al avance de la fotografía, se incluían imágenes de frente y de ambos perfiles, la hasta ahora famosa mugshot. La historia cuenta cómo el Bertillonage se expandió de manera vertiginosa. Incluso se llegó a hablar de utilizarlo para clasificar, no solo a los delincuentes, sino a todos los ciudadanos a lo largo y ancho de Europa. Archiveros inmensos se requerían para guardar la información que Bertillon y su equipo de especialistas generaban para la clasificación de los delincuentes. Pero todo terminó cuando un argentino sistematizó el descubrimiento más importante de la criminalística en los próximos 100 años. En 1891, Juan Bucetich creó un sistema de clasificación de los patrones de surcos que se encuentran en los dedos de cada individuo, transformando al Bertillonage en un sistema caduco y revolucionando la identificación criminal, haciéndola más precisa, práctica y sobre todo ahorrando mucho espacio.